Ay no me digas que no, que no me quieres, porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. ¡Qué maquina! Ay no me digas que no, que no me quieres, porque si tú no me quieres, porque si tú no me quieres, yo por ti me muero, porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. Con esa cara de ángel, te ves tan sensual, con esos ojos tan lindos, te ves tan sensual, con ese cuerpo tan bello, te ves tan sensual, y una rosa en tu pelo. Ay no me digas que no, aunque me duele, aunque me duele, aunque me duele. ¡Súbete! ¡La máquina! ¡Pa' que goce, pa' más! ¡Wow, baby! Ay no me digas que no, que no me quieres, porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. Con esa cara de ángel, se ve tan sensual, con esos ojos tan lindos, se ve tan sensual, con ese cuerpo tan bello, se ve tan sensual, y una rosa en su pelo. Con esa cara de ángel, te ves tan sensual, con esos ojos tan lindos, te ves tan sensual, con ese cuerpo tan bello, con ese cuerpo tan bello, te ves tan sensual, y una rosa en tu pelo. Ay no me digas que no, porque me duele, porque me duele, porque me duele. Ay no me digas que no, porque me duele, porque me duele, porque me duele. Ay no me digas que no, porque me duele, porque me duele tu cariño, porque me duele, tu corazón, porque me duele, yo necesito, porque me duele de tu amor, porque me duele, no me lo niegues, dándelo por favor, porque me duele, porque me duele, porque me duele corazón. ¡La máquina!